Muy buenas a todos, aquí han sido un DJ y vinimos a un nuevo vídeo y estamos en la tercera carrera de Fórmula 1 en la de Gran Bretaña, que es el circuito de Silverstone y tengo que coger el rival y no se quien coger, está Fernando Alonso aquí, Jenson Button, Lewis Hamilton, no se me va a coger. Voy a coger a Fernando Alonso creo, o Sebastian Vettel, voy a coger a Vettel, el Red Bull, vamos allá, vamos allá a la pole, yo creo que con este coche no irá mejor, aunque nunca se sabe, y vamos allá. Con el coche negro y dorado, el Lotus, Lotus que estará en el próximo juego de Fórmula 1 2013, el clásico, edición clásica, hay coches de hace años, del 80 y algo y cosas así, y Lotus es uno de ellos que eran los mejores que habían antes, Lotus, Mercedes, hace tiempo también, relaje rápido, venga. Este circuito no me gusta nada, no me gusta nada, no me gusta nada Silverstone, pero vamos allá a ver si he conseguido la pole, la primera pole de este mundial. Vale, 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 bien tomada, no pasa nada. El otro uno a lo mejor las curvas. Vale, 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 vale como queda yo he visto y los mejores coches que tiene que hay en este juego se los mandare sin dudas a los mandares poder que no se hace alonso se da bien silberton el abran puesto lo está haciendo bien el ferrari pero por favor esta curva yo freno más tarde y les hago algo de décima vale se puede hacer la pole, se puede hacer la pole y creo que lo ha conseguido vamos, se ha sacado 4 décimas fernando alonso román gros ya mi compañero de equipo el sexto y sebastián metes séptimo y esto pinta mejor ya con estos coches al principio con cátedra pintaba mal pero ahora con estos coches es mejor y cuando está en red bull ya suerte que no me gusta este circuito si no vamos allá circuito en fabular el monza tengo una gana ya de coger el formula 1 2013 es que va a ser una pasada y me voy a comprar la edición clásica que cuesta creo que 5 euros más y te viene un montón de coches más y cosas así edición clásica está mejor necesito bien el dlc ese es que es como un dlc vale venga vamos a la carrera no creo que me aleje si hay sacado 4 décimas es muy difícil que me aleje la carrera pero bueno a ver si me alejo la carrera ahí es una carrera tranquilita vamos a meter un poco de que es que todo el mundo lo mete en la salida y por suerte siempre te pilla vale 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 cerrando aquí que no no adelante esta curva es peligrosa resulta que yo salgo el primero y no tengo nadie pero como sales muy atrás es fácil chocarse en esa curva curva de izquierda mira como viene hamilton que pasada ahora mismo le sacaría 7 puntos a hamilton no esta mal ahora estaremos a 15 puntos cortándole puntos a hamilton vale meter un poco de cares ya era un video con el nuevo reglamento de la formula 1 que la van a cambiar mucho dicen porque la estan haciendo igualada pero de repente surgren cosas nuevas que hace que un coche sea diferente a otro por ejemplo el red bull red bull por mucho igual en la fórmula 1 esta adrian niwi que es el el que hace las piezas el que hace la el dibujo de todos los coches y siempre saca piezas nuevas no se que hace pero ese tío es muy bueno y siempre saca como cosas nuevas para que el coche corra más y cosas así y luego han hecho de restringir muchas cosas el peso, el tamaño, todo pero más aún para que la fórmula 1 por lo menos sea un poco más igualada y han puesto el que es ahora se llamará air bueno ya explicaré todo eso yo creo que será bastante más divertida la fórmula 1 más igualada más o menos como el año pasado que en las ocho primeras carreras hubieron ocho ocho ganadores diferentes así lo era que ganó Alonso Hamilton Beter Weber Rayconen Grossjanker que también ganó se apuntó ahí todo el mundo al carro y y y está más guapo eso que todo el mundo gane hombre está bien que gane Alonso y que gane el mundial pero que esté más más igualado que no sea como Submarger hace unos años que ganó siete siete mundiales porque tenía un conchazo ahora como Beter joder está acercando a Alonso que como le gusta Alonso en Silverstone como le gusta Alonso en Silverstone de España empezamos a hacer vale venga meto todo el Kers con el Kers me va lejos tengo más velocidad punta que el Ferrari pero el que tiene más velocidad punta es el McLaren se nota un montón vale venga vale mi rival va lejos ahí estamos vale ya quedan dos vueltas no tres vueltas contando con esta vale curva derecha muy dura vale Una curva izquierda, otra igual Una curva izquierda muy abierta Que no se frenan, se hace a fondo Se mete un poco de que es La mitad y el fondo Y ahora una curva izquierda Que tiene diferentes trazadas Puedes hacerla por fuera o por dentro Realmente La acabo de hacer por dentro, pero hay gente que lo hace por fuera Pisando el piano de fuera Otra curva derecha Otra curva derecha muy Otra curva derecha muy rápida Otra curva derecha muy cerrada Tiene que frenar bastante Ahora, es cerrada y abierta a la vez Si crees que la puse a hacer a fondo Es difícil Si la haces mal te va a fuera Vale, las Tres curvas rápidas Son cuatro Se frena después de tantas curvas rápidas Una recta Que esto era del circuito viejo de Silverstone Es el nuevo remodelado Pero antes era Si empezaba por la curva esa rápida Era diferente antes Se acerca Alonso más Curva izquierda muy cerrada Curva derecha frenando un poco Y la curva derecha ya a fondo Y quedando vueltas ya Vamos Izquierdas Derecha Vale, vale, vale A mi el Lotus es el coche que más me gusta De, digo, de carrocería y de chasis y todo eso Está muy guapo Y nada, nada no es el mejor Hay que cambiar, espera, espera Joder, no Para hacer gilipollas Esto es la cámara estilo gran turismo El cockpit Se llama esto La que Esta es la que se ve La que me los pilotos Yo uso esta Que es la de televisión Joder, como está apretando Alonso Yo pensaba que iba a ser más tranquilo Bien, bien, bien Y me da algo Que bien Fernando Hamilton Button Creo que me está atrás Ahí me pondría el Tercero del mundial Creo que lo adelantando a Button Adelantaría también a Alonso Que me saca tres puntos Creo Me pondría el tercero o segundo Y a Hamilton Pues a ver A ver el Hamilton Saca 23 puntos Y Y habrá que remontar Estamos en la última vuelta Me saco un segundo Alonso Séptimo Mi rival Sebastián Betel Que ya es tu como Me iré a repugn Y ahí sí Que arrasaré ya De todo Ahí estamos Vale Vale Te voy a ir Que lo adelantaré ya Listo Ahí está Va Una trazada más por fuera Que Pilla más velocidad Pero hace más trazada Si pillas la corta Va Va a menos velocidad Pero Pero bueno Va 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 más rápido Bueno Hace menos tiempo Yo creo Le dicen que hace lo mismo Pero Hasta la clacha tope ahora Se me ha alejado un poco De Alonso y Hamilton Vale Vale Derecha La izquierda Ahora Venga Últimas dos curvas Últimas dos curvas Me podría Me podría ser mi primera victoria El mundial Vamos allá Tras derechas A tope Y Victoria La primera victoria La primera victoria Creo que me voy a cambiar el casco Ese es de Estados Unidos No parece muy bueno Vete el séptimo Vale Vale Sí Bien Ah no He sacado 10 puntos Vale He sacado 10 puntos A Hamilton Ya son 13 puntos Lo que nos separa Me he colocado segundo Y bien 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 Yo lo veo bien ya A ver Constructor Ah no Se han olvidado mirar Los constructores Pero bueno Va a salir en el podio Yo creo Sí ahí estoy Vale Vamos a mirar Qué carrera es la siguiente Y nos despedimos ya Para la cuarta carrera La cuarta de 10 Creo que son A ver qué dice García vence a su rival Betel No dudas Canadá Buah Este circuito Me encanta Yo creo que sí En eso Voy a arrastrar De verdad Y bueno Nos vemos en Canadá En el próximo episodio Y bueno Hasta luego Adiós Nos vemos en el próximo episodio